Los nombres de los padres de la patria, héroes de batallas separatistas contra haitianos, españoles, franceses y de otras epopeyas, vividas en la historia de la creación de la identidad dominicana, fueron escogidos para nombrar provincias, municipios y distritos municipales. Cinco provincias llevan nombre de héroes independentistas y restauradores y una buena proporción de municipios, casi equiparada con los territorios nombrados con aborígenes. Provincia Duarte fue nombrada en honor al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, forjador de la identidad dominicana. Mella es un municipio de la provincia independencia y lleva el nombre del padre de la patria, Ramón Matías Mella, quien se distinguió por haber disparado su trabuco la noche del 27 de febrero del 1844 en la Puerta de la Misericordia, dando comienzo a la revuelta por la independencia dominicana. Sánchez es un municipio de la provincia Samaná y distingue al también padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, quien fue líder y estratega político de la guerra de independencia. Provincia Valverde lleva el nombre de José de Siderio Valverde, destacado militar de la independencia de 1844. Lideró la decisiva batalla del 30 de marzo de 1844 en la que las tropas haitianas fueron derrotadas en su intento de penetrar por el valle de Sibao. Vicente Noble, municipio de la provincia Baraona. Nombrada en honor del coronel Vicente Noble que fue defensor de la patria y victorioso del primer triunfo del ejército dominicano en la guerra dominico haitiana. Provincia Elías Piña, nombrada en homenaje al coronel de la guerra de la independencia. Miches, municipio de la provincia El Ceibo, su nombre se debe a Eugenio Miches, quien fue un militar que se destacó ampliamente en las batallas de las carreras, el número y otras que consolidaron la independencia. Provincia María Trinidad Sánchez, corresponde a la mujer representante del liderazgo femenino en la independencia, transportó pólvora bajo su falda para cargar municiones y confeccionó, junto a Concepción Bona, la bandera nacional. Invert, municipio de la provincia Puerto Plata, obedece al general José María Invert, uno de los héroes de la batalla del 30 de marzo de 1844. Dubergé, municipio de la provincia Independencia, se debe al general Antonio Dubergé Duval, que fue de los más brillantes líderes militares, que comandó muchas de las batallas de la separación de Haití. Tenares, municipio de la provincia Hermanas Mirabal, lleva el nombre del general Olegario Tenares. Quien se destacó en la guerra de independencia y en la restauración, José Contreras, distrito municipal de Moca, fue un coronel que se destacó en la milicia, con participación activa y de mando en las batallas por la independencia nacional frente a invasiones haitianas. Ramón Santana, municipio de la provincia San Pedro de Macorís, se destaca en las luchas contra las invasiones de los haitianos al territorio nacional en la consolidación de la independencia. Gaspar Hernández, municipio de la provincia Espaillat, fue un sacerdote peruano e influyente maestro de los jóvenes revolucionarios congregados en la sociedad secreta la Trinitaria, bajo el liderazgo de Juan Pablo Duarte. Luperón, municipio de la provincia Puerto Plata, este territorio es designado en honor al líder de la restauración, Gregorio Luperón, que para muchos debe ser designado como el cuarto padre de la patria. Salcedo, municipio principal de la provincia Hermanas Mirabal, corresponde a José Antonio Salcedo destacado héroe de la restauración y primer del gobierno restaurador. Pepillo Salcedo, municipio de la provincia Montecristi, también se designan en honor a José Antonio Salcedo, a quien se apodaba Pepillo. Monción, municipio de la provincia Santiago Rodríguez, honra la memoria histórica del general Benito Monción, uno de los héroes de la restauración. Cabrera, municipio María Trinidad Sánchez, designado en memoria del general José Cabrera, uno de los héroes de la restauración. Loma de Cabrera, municipio de la provincia Dajabón y también es designado en honor al héroe restaurador José Cabrera. Cayetano Germosén, municipio de la provincia Espaillat, su nombre es en honor al patriota y mártir de la gesta del 2 de mayo que dio pie a la restauración. Pimentel, municipio de la provincia Duarte, obedece a Pedro Antonio Pimentel, destacado líder militar de la restauración. Provincia Santiago Rodríguez, en honor a uno de los líderes de la revolución de Sabaneta, 1863, contra la ocupación española, que consolidó la restauración. Restauración, municipio provincia Dajabón, corresponde con la restauración de la República Dominicana, que para algunos historiadores es la única guerra ganada por los dominicanos. Provincia Independencia, se designan en honor de la Independencia Nacional, del 27 de febrero de 1844. Pedro Santana, municipio provincia Elías Piña, amplio debate rodea la figura de este militar y político dominicano de la República Dominicana. Fue cuatro veces presidente de la República, líder militar y comandante del ejército separatista de Haití. Líder de las más emblemáticas batallas ganadas por los dominicanos, 19 de marzo, el número, las carreras. También fue anexionista de República Dominicana a España. Persiguió a los padres de la patria y ordenó el fusilamiento de héroes de la talla de Antonio Dubergé, María Trinidad Sánchez y exilió a Duarte. Provincia Hermana Mirabal, distinde a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, luchadoras contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, y fueron vilmente asesinadas en el 1959. Provincia Sánchez Ramírez, honra a Juan Sánchez Ramírez, líder de la guerra de la reconquista española, del dominio de Francia sobre el país, en el 1808 y se destacó en la batalla de palo hincado. Mamá Tingó, distrito municipal de Yamasá, lleva el seudónimo de Florinda Soriano Muñoz, quien se destacó en la lucha de la mujer campesina a favor del derecho al acceso a la tierra. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo.